Bienvenidos a Modo Bicentenario 2024, el programa del proyecto especial Bicentenario del Ministerio de Cultura. En el programa de hoy estuvimos en la celebración por los 100 años de Óscar Aviles. Conoceremos el único cementerio afroperuano ubicado en Cañete. Entrevistamos al artista Marco Calderón, quien rememora una prenda con estilo, quien hablamos del poncho peruano. Y estuvimos en una exposición que hace honor a nuestro Bicentenario, la destapada por la artista Sandra Mávila. Pónganse cómodos que ya estamos en Modo Bicentenario. Bicentenario Perú, orgullosos de lo que construimos, imagina el futuro si nos unimos. La primera guitarra del Perú y patrimonio musical de América cumple 100 años de pura identidad cultural y hoy el Gran Teatro Nacional se viste de gala para celebrarlo. Estrellas del criollismo como Manuel Donaire, Cecilia Bracamonte, Lucía de la Cruz, Bartola y los Ardiles le rendirán un justo homenaje. Vamos a celebrar todos al maestro de maestros, a don Óscar Aviles. Yo sé que están tras bambalinas, se están preparando, porque hoy es un día súper emocionante. Nos encontramos con el gran Pepe Torres. Se cumple un centenario de un grande. De un músico irrepetible, talentoso como el solo. Somos hijos musicales de Óscar Aviles y Cabero es mi hijo musical, un gran músico que lo formé y ahora es un extraordinario músico. Ese legado que yo recibí de Óscar Aviles fue toda la forma rítmica que él creó para la música criolla. Yo lo traspasé al pentagrama porque cuando estuve en otros países querían saber cómo se acompaña el vals. Pero esto fue creación de Óscar Aviles y él le llamó esto y le llamó lo otro y se escribe así. Es muy importante para la familia y para el público criollo que ha seguido la carrera, como lo acaba de mencionar el maestro Pepe, Víctor Reyes, Óscar Caberos, símbolos de nuestra música peruana y que somos los llamados a brindar el puente a la nueva generación transmitiéndole este sentir criollo de siempre. ¿Cómo están esos sentimientos el día de hoy? Bueno, muy emocionada en verdad, muy muy emocionada, creo que un poco más de la cuenta, es conmovida y agradeciendo siempre al pueblo las muestras de cariño, de respeto y de admiración por una persona que entregó todo por nuestra patria. Que no se pierda, que siga generación tras generación, ¿cierto? Así es, es el legado de don Óscar Aviles. Y así como resaltamos a Óscar Aviles, resaltemos a todos nuestros referentes musicales. Gracias a ellos, nosotros amamos nuestra música criolla. Que viva Óscar Aviles, Óscar Aviles, cien años de peruanidad. Que orgullo hoy día, el centenario de tu papito, ¿cómo te sientes? Me siento, así como me ves, me siento súper feliz, súper emocionado, con unas ganas tremendas de salir ya al escenario a dar peruanidad, como mi papá lo hizo durante cien años. No hay palabras para describir tanta emoción en mi corazón. Si hoy día lo tuvieras aquí al frente, yo sé que siempre a nuestros padres, por más que ya hayan pasado a otro plano, los tenemos en el corazón, ¿no? Pero si lo tuvieras aquí, ¿qué le dirías? Que lo amo mucho, lo adoro y que nunca se vaya a depilar. Mira, para nosotros es un privilegio poder celebrar estos primeros cien años del patriarca de la guitarra criolla. A mí me corresponde, como guitarrista, como músico, hacer un ensamble tributando a Fiesta Criolla y posteriormente a Los Morrochucos. Esa es nuestra participación. Así que la cosa va a estar muy buena y agradecemos al público, agradecemos la acogida. Bueno, es un centenario y tratándose de Don Óscar, pues, que nos merece todo, ¿no? Mi abuelo me ha enseñado guitarra, mi tía me ha enseñado canto. Siempre estamos en el ambiente artístico. Guitarra y canto es lo que más sé. Bueno, guitarra por mi abuelo, canto por mi tía, mi tía Lucy. Sí, y bueno, por todos los que he escuchado a lo largo de mi vida, con la suerte que he tenido. Eso quiere decir que hoy día tenemos el honor de escucharte y verte tocar. Bueno, puede ser una sorpresa, vamos a ver. Uy, me estoy adelantando a la sorpresa. No puede ser, bueno, ya los dejamos ahí, vamos a ver qué pasa en el espectáculo. Nos vemos, hasta luego. En realidad, hoy día está convocado acá toda la nata criolla. Estamos hablando de jóvenes, adultos y mayores, que en realidad estamos haciendo todo un gran desplazamiento musical para poder celebrar los 100 años del maestro Óscar Avilés. Para mí es una gran satisfacción porque yo he trabajado con don Óscar Avilés y el estómago cabello 18 años. He sido su percusionista oficial, ¿no?, durante 18 años. Así de que para mí es un honor, un orgullo poder estar esta noche acá, ¿no? Y definitivamente un entorno, un ambiente como este, inmejorable, la figura emblemática de don Óscar Avilés, que es un referente de nuestra cultura y de nuestra peruanidad, siempre tendrá que estar vigente. Y ahora empezamos el recorrido con este gran homenaje. Así que nosotros somos privilegiados porque esta noche promete, pero muchísimo, muchísimo más. Así que los dejamos para que se sigan preparando porque ya quedan pocos segundos. Muchas gracias. Y nos vemos en el escenario. No eres ni siquiera la sombra de ayer. Hoy vives un mundo de desilusiones, envuelta en la niebla de tu atardecer. Pero yo conocí a Óscar cuando tenía 12 para 13 años en un restaurante Viña del Mar. Era Óscar Avilés, el Chavo Velázquez y Manuel Barrenechea. Era terrible. Yo me quedaba así mirándolos y yo dije, algún día tengo que cantar con ese señor. Y mi sueño se hizo realidad. A mis 45 años cantándole al Perú, lo hice en el peruano japonés, y mi invitado de honor fue Óscar. Cuando hice, cuando yo era mi guitarra, hice Muñeca Rota, e hicimos juntos Ídolo, ¿no? Y de verdad, no sabe, yo me siento feliz. Comencé con él, fue mi primer director, y me enseñó muchas cosas que yo las aplico en cada escenario que piso. Me he sentido muy cómoda con unos músicos de primera y con un público sumamente cariñoso. Que viva la música peruana, la música criolla y todos los que hacemos música, señores. Con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Bartola, ¿qué sentimientos tienes el día de hoy que se cumple el centenario de Óscar Avilés? En esta serenata maravillosa, lo único que me llena de emoción, porque es un peruano que ha sentido la peruanidad y en nuestro criollismo como nadie creo. Decía él, Dios, patria y familia. Imagínate cómo sentía nuestra música, don Óscar Avilés Arco. Creo que todos los homenajes que se le van a dar van a ser insuficientes para la trayectoria y todo el legado maravilloso que deja para nuestra juventud, para nosotros mismos que somos los que seguimos ese camino de don Óscar Avilés Arco. Con el maestro Óscar Avilés, para toda la familia Avilés, muchísimas gracias. ¡Cien años celebramos la cultura! ¡Cien años que estamos dando, no tenemos nada bonito! Estoy muy feliz de que hayan contado conmigo, de conocer de cerca a toda la familia Avilés y pues nada, de sumar mi voz a toda esta galaxia de maestrazos que hoy le rinden tributo a un grande. ¿Tú antes tuviste la oportunidad de conocer a Óscar Avilés? Sí, claro, bueno, cuando niña, ¿no? De hecho, conozco a Pamela, que es su nieta, hace muchísimos años, por otras cosas del destino, cuando todavía no pensaba en ser cantante incluso. Cariño, cariño ¿Dónde se duerme? ¿Dónde se duerme? ¿Dónde se duerme? Trabajé muchos años, más de 30 años, con él en la Peña Los Ugartes, en Miraflores. ¡Guau! ¿Y qué recuerdos tiene de él? Bueno, hemos compartido muchos escenarios, pero en sí, Los Ugartes era una peña donde se trabajaba de lunes a domingo. Y trabajábamos todos los días, y siempre nos veíamos ahí. ¡Guau! La marinera de Lima, señores, de Conpalmas. ¡Guau! 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 Este espectáculo es accesible para todo público. Cuéntanos por qué. Porque el Gran Teatro Nacional viene desarrollando este enfoque de accesibilidad que nos permite brindarle la oportunidad a la comunidad sorda e hipoacústica a disfrutar de la música en igualdad de condiciones que las personas oyentes. Y lo que estamos viendo esta noche, en homenaje al maestro Faravilés, pues es un concierto con servicios y ajustes de accesibilidad, como la sobretitulación, donde podemos hacer que las personas hipoacústicas lean las canciones y también puedan tener acceso a lo que dicen nuestros conductores. Y también los chalecos vibratorios. Y también los chalecos vibratorios. Justo, eso estaba viendo. Estos chalecos es un equipamiento que hemos adquirido el año pasado, que capta la frecuencia de los instrumentos musicales y permite a la persona sorda sentir la vibración de la música de manera indiscriminada. ¡Guau! Como han vivido los 100, los 100, los 100 años de Avilés, los 100, los 100, los 100, los 100 años de Avilés. ¡Ay, tú estás aquí en mente! Oye, ¿viste a la chica que hacía lenguaje de señas? ¡Ay, qué emocionante! Mirando ríos. Un show aparte, ¿no? Estaba en otro, claro, estaba en su vacilón. O sea, todo ha sido un concierto sumamente inclusivo. Nosotros hemos estado cantando, hemos estado en la segunda fila, increíble, el show, el espectáculo de primera, el teatro lleno, yo muy feliz, porque puedo decir que fui amigo del gran Oscar Avilés. ¡Qué privilegio! Sí, bueno, estaba con nosotros en La Peña muchos años y mi corazón latía con cada canción, con cada ritmo, porque conocía todo esto. Y acá mi compadre también es bravo, pues en la música que yo voy a... Sí, imagínate, vengo de hacerle un programa especial para sonidos del mundo, en el que hemos tenido que investigar un montón sobre don Oscar Avilés, a quien también conozco hace muchos años. Y es increíble cómo su música ha permanecido durante muchas décadas, ¿no? Todas las canciones que él ha tocado han sido éxito, ha sido un hitmaker, lo que se le llama Oscar Avilés. Entonces imagínate recordar hoy en una sola noche, éxito tras éxito, que él colocó en la radio y que es parte de nuestra identidad y nuestra memoria colectiva, ¿no? Eso no es poco, entonces es casi casi un héroe nacional. Y todos los ritmos que le metió la música, los instrumentos que le metió la música, criolla... Sí, eso es lo que conversábamos en las butacas, estábamos juntos los dos, nos hemos encontrado después de muchos años. En el colegio, estábamos adelantitos como los aplicados. Y estábamos conversando de cómo don Oscar Avilés fue el primero que incorporó las castañuelas. ¿Las que primero? Los vientos en la música negra. Sí, o sea, era un visionario, un adelantado a su época, vamos a estar Avilés. ¿Algún recuerdo especial que tengas de tu abuelita? El más grande legado que deja, creo que para sus hijos y para sus nietos, es el amor por la patria, el amor por el Perú. Ese amor incondicional que tenía por el Perú y la entrega que tenía para dar arte, para dar música a todos los peruanos. Y como él mismo decía, todos somos hermanos. Eso es algo que nos llevamos en el corazón y que siempre está presente para nosotros, es muy importante. ¿Cómo te has sentido en esta noche mágica? ¿Qué te puedo decir? Estoy sumamente emocionada, conmovida. Estamos muy felices como familia por todas las muestras de cariño y de amor y de respeto que tienen hacia mi abuelo. Sigue presente, es lo que vemos a diario. Ahora es el centenario y lo estamos celebrando por eso, pero siempre vemos el cariño de la gente hacia él, cómo lo recuerdan, lo tienen presente, está presente en la memoria colectiva. Bellísimo y felicito, sobre todo a la generación nueva que hemos visto ahora. Me da tranquilidad y a nosotros que ya somos mayores, porque viene una fase y otra fase. Nuestra música siempre va a estar ahí platente. Era el legado de Óscar. Como tercera generación de Óscar Avilés, somos conscientes de que tenemos una responsabilidad muy grande que asumimos con mucha alegría, con mucho orgullo y que sabemos y queremos seguir defendiendo y difundiendo la música criolla peruana. ¿Cómo han vivido los 100 años de Avilés? Lindo, lindo, de verdad. Los cantantes, los intérpretes, de verdad, todo maravilloso. Nos ha encantado. Él es, él es, él es Óscar Avilés. Salgo muy emocionada del espectáculo luego de haber escuchado esas magníficas interpretaciones de melodías como Cuando llora mi guitarra, Contigo Perú o Cada domingo en las 12. ¿Y saben qué? Me dio mucho gusto que personas de la comunidad sorda a través de la interpretación en lengua de señas y el soporte técnico de chalecos vibratorios de pantalla con sobretitulación también pudieron gozar de este gran espectáculo. ¡Los 10, los 10, los 100 años de Avilés! ¡Los 10, los 10! ¡Los 10, los 10! ¡Los 10, los 10! ¡Los 10, los 10! ¡Selví, séví, 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 séví! No se vayan porque al volver, Maco Calderón y la revaloración del poncho peruano. Además, el primer cementerio afroperuano en Cañete. ¿Sabías que en Cañete, al sur de Lima, existe un cementerio afroperuano? ¿Cómo se conecta ese pasado con la actualidad? La cultura afroperuana muy presente en Cañete se mantiene vigente gracias a los herederos de hoy. Gonzalo Lucilio Infante tiene la siguiente nota. ¡Un, dos, tres, va! Atención a la población de la quebrada del día de hoy. Queremos hacer la bienvenida a los chicos de modo bicentenario de Canal 7 TV Perú. Llegamos a la quebrada de San Luis de Cañete y estoy entrando justamente a la zona de investigación, a las afueras de la iglesia Virgen del Tránsito, donde hace siete años el arqueólogo Lucho Santa Cruz realizó una investigación y encontró 245 cuerpos de afrodescendientes, de los cuales 148 eran de niñas y niños. Vamos a hablar con Lucho y con las personas que se están encargando de esta investigación para conocer más detalles y qué es lo que nos dice este espacio de la memoria afro en el Perú. Tratando de lograr esta iglesia y a raíz de que empezaron las excavaciones, se empezaron a salir más cuerpos y más cuerpos y entonces se empezó a comentar y empezaron a llegar una y otra gente. Ahora la quebrada es muy importante, ahora todo el mundo casi fijan, fijan su mirada hacia atrás. El terremoto del año 2007 fue clave porque obligó y generó a la población a mover escombros. Eso los condujo y les permitió a ellos saber que abajo había algo enterrado. Y con los pozos de cateo logramos definir el hallazgo del cementerio de esclavizados que después con el análisis antropológico físico nos permite definir que verdaderamente estábamos frente a una población que vivió en esas condiciones. Definitivamente creemos que es un impacto que va a marcar un antes y un después de la historia del pueblo afroperuano porque podremos saber de qué parte de África vinieron, con qué cultura podemos conectarnos. Las personalidades meritorias de la cultura afroperuana destacan por su aporte desde lo gastronómico, lo deportivo, lo artístico también. Y entre los artistas tenemos a Jaime Rojas, un pintor que se ha encargado de retratar la realidad, cómo eran los entierros en esta zona. Estamos con Jaime justamente para poder conversar y que nos cuente el trabajo que él realiza sobre esta pintura. ¿Hace cuánto la hiciste? ¿Cómo tuviste esta idea? Esta idea vino sobre las excavaciones que hizo el señor Santa Cruz y su equipo de trabajadores. Ya yo empecé a tomarme una idea, ¿no? Cómo lo enterraban, cómo lo encontraron. Entonces me contaban y yo lo iba escuchando y después iba allá dibujándolo. Esto es lo que queda de la antigua hacienda de Santa Bárbara, donde estaban las personas esclavizadas que llegaron hace cientos de años y para eso estamos con Giovanni González. Él es un historiador que nos va a contar sobre justamente cómo fue la llegada de los africanos esclavizados que son parte de este cementerio afro que ha sido encontrado en la quebrada de San Luis. La llegada fue en el siglo XVI con la conquista. En algunos casos fueron auxiliares de algunos conquistadores. Fueron trasladados de manera forzosa hacia América y de alguna forma este traslado hizo que ellos fueran a trabajar tanto en el servicio doméstico como en los campos de cultivo. Va redondeando porque nos permite empezar a dar más elementos que a su vez permiten el tener esta historia que está tan fragmentada, muy poco contada, con mucha ausencia, como habría dicho mi colega Giovanni hace un momento, sobre cuánto nos falta estudiar, con cuánto nos falta investigar para recuperar esta historia tan rica y valiosa del pueblo afrodescendiente en el Perú. San Luis de Cañete es uno de los distritos del Perú con mayor identidad afroperuana. De hecho, el Ministerio de Cultura lo ha reconocido como un repositorio histórico de la memoria colectiva afroperuana. Detrás de mí tenemos la imagen de Caitro Soto, uno de los músicos peruanos más destacados nacidos aquí en San Luis y detrás de esa imagen tenemos 10 bustos de personajes ilustres nacidos en San Luis que han elevado a este distrito desde el arte, la gastronomía y el deporte. Vieron afrodescendientes desde el norte, Tumbes, hasta Tacna, sur. En toda la costa del Perú llegaron todos los inmigrantes afros, pero acá se concretó aún más y ese fue el impulso que Apacheta, consultores a través de Lucho Santa Cruz, comenzó el trabajo. Nosotros impulsamos como mesa de trabajo esa concientización, el respeto y recuperación de toda la sensibilidad de la gente afroperuana, de la gente afrosanluisina, que somos el distrito de mayor representatividad. Negrito nací, me llaman Dominguito Aguilar, mi padre es de aquí, mi mamá de San Luis, de San Luis. Por eso es que yo el festejo lo bailo muy bien, porque soy de San Luis. Los jóvenes, los mayores y todas las demás personas ya están entendiendo la importancia que tienen nuestras raíces. Entonces nosotros estamos luchando por eso, para que todo el mundo se identifique y diga yo sí soy afrodescendiente y voy a seguir luchando y voy a seguir cultivando toda esa tradición, toda esa historia y lo divulgaré por el mundo entero. Y en este contexto de Bicentenario, aquí hay una historia que contar. La independencia del Perú no se vivió para todos y los afrodescendientes que vivían en condición de esclavos tuvieron que esperar mucho tiempo para que recién en épocas de Castilla se pueda hablar de libertad. Y tengo esa gran expectativa para todos los cañetanos, en primer lugar, que queremos y deseamos al autoidentificarnos como afrodescendientes, que podamos lograr cada vez mejores cosas. ¡Qué linda la nota sobre el cementerio afroperano de Cañete! Espero que estos espacios se difundan mucho más para poder fomentar nuestra identidad. En el marco de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024, vinimos a la Alianza Francesa para ser testigos de la inauguración de la exposición fotográfica Generación Surf Olímpico. Fuimos a preguntarles a todos los asistentes qué opinan de la elección de Lima como sede de los Panamericanos 2027 y, por supuesto, qué opinan también sobre el nivel del surf en este país. La nota aquí, en Modo Bicentenario. ¿Cómo tomas que Lima haya sido elegida como sede de los Panamericanos 2027? Bueno, lo tomo con mucha emoción y con mucha responsabilidad como peruano por ser locales y porque las Américas otra vez ha confiado en este país para volver a hacer historia en los eventos multideportivos más importantes que se tiene en todo nuestro continente. Sol. ¿Te acuerdas de esta foto, el momento preciso en la que te la tomaron? Sí, sí, me acuerdo. Fue en Tahiti. ¿Qué tal estaban el nivel de las olas ahí en Tahiti? Estaban muy divertidas y fue un día muy especial. Me encantan las fotos, la verdad es que es muy especial porque ese fue un surf camp de Lisa Surfing Association cuando, bueno, yo no estaba clasificada, pero me escogieron a mí como posibilidad y nos dieron a conocer la experiencia completa, si es que clasificábamos y creo que fue increíble y, bueno, teníamos seguridad en el mar y fotógrafos por todos lados, abajo y arriba del agua. En estos momentos se da por inaugurado la exposición Generación del Surf Olímpico justamente con la representación de surfistas de la Selección de Francia. Vamos a ver estos lazos de amistad plasmados en una foto. Tuvimos una oportunidad, viene el equipo junior de surf de Francia en el marco de un intercambio con sus pares peruanos y entonces decidimos armar una exposición sobre la historia del surf. Es una oportunidad para celebrar los lazos entre Francia y Perú a través del deporte que es el surf, que es un deporte que compartimos. ¿Sabías que donde estoy sentado es considerada una de las tablas más antiguas de surf? Sí, es peruana y se llama caballito de Totora. Pienso que siempre es importante saber de dónde vienes para entender hacia dónde vas. Nosotros tratamos de sustentar que el primer instrumento de surcar olas de la historia de la humanidad fue el caballito de Totora. Hace 4.000 años los antiguos moches ya surcaban olas con los caballitos de Totora y si puedes mirar un caballito de Totora tiene inclusive la forma de una tabla de surf. Y bueno, Perú es potencia mundial porque justamente tiene eso. Estuvimos con los representantes de la selección de surf de Francia y les preguntamos sobre su experiencia entrenando en el centro de alto rendimiento de Punta Rocas, considerado como uno de los centros más grandes de surf a nivel mundial. Y estas fueron sus reacciones. Nada, ha sido una experiencia muy buena. Muchos buenos surfistas, muy baja la gente ahí en Punta Rocas. La verdad que es muy divertida aquí con el equipo de Francia, con el equipo de Perú, algunos argentinos y muchos más. Y nada, muy divertido. Mucho nivel, casi más que en Europa. Y sí, la verdad que sí. Yo me llamo Lilia y soy de Francia y tengo 17 años. ¿Cómo viste el nivel? ¿Cómo viste las infraestructuras de los sitios donde se entrena surf? Pues el nivel está muy bueno y vi amigos también porque antes vivo en México, por eso que hablo español. Y me gusta mucho aquí París también a México, así que un poco como a casa. y me gusta mucho aquí. El nivel está muy bueno y la competencia fue muy buena. Pues vi a Sol y a Lucas también, que son muy buenos surfers y que van a los olímpicos, así que buena experiencia de surfear con ellos también. Hola, me llamo Hugo, tengo 14 años. You surf in Peru. What's the level for you to Peru? El nivel de Peru. Muy bien, muy bueno. Nice, nice surfear. Surfear. Me llamo Esteban. Tengo 15 años y surfe. Sí, las olas están muy buenas. Hay una muy buena ambiencia. ¿Qué opinas de este intercambio cultural entre Perú y Francia? ¿Te gusta haber estado aquí, haber venido aquí, haber compartido? Sí, me gusta mucho estar aquí y los peruanos son muy lindos, muy afectados y todo. Y encontré a muchas personas muy buenas y quiero regresar más tarde posible a Perú. Se vienen los Juegos Olímpicos París 2024. ¿Cómo van los entrenamientos? ¿Cómo están las expectativas? Las expectativas están, bueno, normales. Hay emoción, hay mucha motivación y hay muchas ganas de alcanzar esa medalla olímpica y la preparación está fuerte. Muchísimas gracias y todos los éxitos para ti en las Olimpiadas y regresemos con la medalla de oro, por favor. Lo prometo. Vamos a darlo todo. Arriba Perú. Y ahora nos vamos a un breve corte comercial, pero al volver tendremos una nota con el artista Maco Calderón que revalora una prenda con identidad como el poncho peruano y estaremos en la muestra inspirada en nuestro Bicentenario, la destapada del artista Sandra Mávila. El diseñador de modas Maco Calderón realizó la instalación tejiendo identidad en el Ministerio de Cultura y presentó su nueva colección 12 ponchos denominada Punchao como una prenda peruana llena de identidad y tradición. Acompáñanos en una nueva incursión y conozcamos más de su historia que nos la cuenta David Gaviria. La exposición que tiene Maco Calderón es única porque representa la identidad de la cultura peruana y él lo ha ido llevando como embajador desde hace muchísimos años. Para mí Maco es una inspiración, de hecho tenía muchas ansias de conocerlo, primera vez que lo veo y veo su trabajo y me parece increíble, tan pulcro, con tanta identidad peruana. ¿Qué representa el poncho peruano? Es parte de nuestro ADN, es el alma, el poncho. Un poncho para ustedes. La identidad de la patria grande, eso es el poncho y en el Perú, la variedad que tenemos es infinita. diseñar para mí es como un poema que te puede salir al primer rasgo o lo tienes que hacer dormir y quitarle, ponerle, rectificarlo, entonces no es fácil, no es fácil, copiar es fácil, pero crear no. Hola, hola, yo soy Maco Calderón y no te pierdas mi historia a continuación. Por un momento salimos del Ministerio de Cultura de la Exposición de Maco y hemos llegado al límite de Lurín con Villa El Salvador. Aquí se encuentra el taller Sumac Maki donde Maco viene preparando junto a un grupo de señoras parte de su colección. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Por acá, por favor, por aquí, continúen y llegamos. Estamos en el taller Sumac Maki. Aquí estamos con la señora Teresa Yucra que es la presidenta de este taller y con muchas señoras que trabajan realizando prendas tejidas a mano en alpaca y en algodón. Yo me considero un andino cosmopolita porque yo vivo en París. Tomo la cultura andina como referencia. Para reivindicar la cultura andina tengo que utilizar las técnicas y las manos de personas peruanas para que pueda tener este sentido que yo llevo hacia la moda. Maco Calderón, nacido en la comunidad de Pampaguay en Tarma, Junín, es un diseñador de moda que prefiere autodenominarse artesano de indumentarias. Su padre es de Apurímac y su madre de San Pedro de Cajas en Tarma. Sus abuelos hacían alfombras y con ese historial migró de los Andes a Argentina y Francia donde estudió diseño. Estando en París se me viene la idea de por qué no tomar mi identidad y mi cultura para difundirlo en el mundo. Hoy que el planeta de la moda reivindica las culturas originarias, el trabajo de Maco Calderón mezcla los diseños europeos con la tradición de las prendas de los Andes peruanos. Piezas como ponchos de su última colección punchao, confeccionados con fibra de alpaca y algodón que muestran la riqueza y calidad de nuestros productos además del arte de nuestras prendas. Crear es expresarse. Entonces mi forma de expresar es a través de los textiles inspirados en la cultura andina. Cada vez que Maco retorna al Perú llega al taller Sumacmaki de la señora Teresa donde un grupo de mujeres con sus manos plasman las ideas que en el papel diseña este artesano de la indumentaria. Trabajamos con Maco hace bastante tiempo. Producimos sus prendas que nos manda hacer. ¿Qué le parece el trabajo de Maco? ¿Cómo lo ve usted? Muy bueno y muy hermoso sus trabajos que lo hace. Nos encanta aprender lo que nos enseña y bien, muy bien. De esta forma, Maco contribuye a que este grupo de mujeres genere su propio dinero y trabaje buscando independencia económica siguiendo sus lineamientos. Sus prendas se inspiran en la Pachamama. También lo hace en el AIMI que es el compartir conocimientos y experiencias y en un lado espiritual no dañar el medio ambiente. El Perú es una mixtura de diferentes culturas. El Perú es inspiración. Para mí, el Perú representa una fuente inagotable de sabiduría, pero al mismo tiempo de inspiración. Siento que eso es lo que nos puede dejar el Bicentenario, el podernos ver cara a cara peruano a peruano y sentirnos orgullosos lo que somos. Ese es el artista de la moda en el Perú, Maco Calderón. Y ahora despidiéndonos de este maravilloso taller con las señoras de... ¡Chau! 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 Y ya que conocimos la historia de Maco Calderón, volvemos al Ministerio de Cultura a la presentación de Punchao. Me encantó mucho, he visto su trabajo, sobre todo que trabajó con la fibra de alpaca. Para mí es volver a tus raíces, pues, ¿no? A tus raíces peruanas. Nos damos cuenta de los detalles aquí, pues, hay bastante trabajo detrás y no solamente de Maco, sino de comunidades tejedoras, de comunidades que crecen en medio de las alpacas, del algodón pima. Me parece una cosa impresionante. Creo que somos un gran país y que de alguna u otra forma Maco ha logrado poner en valor toda nuestra historia y nuestro baje cultural. Nos merecemos esto, el Perú merece negocios como este. Y ahí lo dejamos a Maco, creando y revalorando estas piezas únicas que buscan darle identidad y tradición a sus prendas. A partir de la figura de la tapada, Sandra Mávila nos muestra a la destapada, a la mujer del Perú en toda su historia hasta llegar al Bicentenario. Una exposición que reivindica y valora el aporte de la mujer en la construcción de nuestra identidad. Gonzalo Silvinfante nos tiene la siguiente nota. La destacada artista plástica Sandra Mávila presenta en el Museo Metropolitano de Lima la exposición La Destapada, que a partir de una misma figura nos presenta la gran diversidad de mujeres en el Perú a lo largo de su historia y también del Perú contemporáneo. Vamos a conversar con la autora y a poder conocer esa gran diversidad de mujeres que tenemos en el Perú del Bicentenario. ¿Cómo surge este concepto de esta escultura de La Destapada y cuáles son las posibilidades que te ha dado? La principal musa e inspiración es la mujer peruana comenzando de mi mamá. Yo creo que comencé en querer hacerle un homenaje a ella y de ahí fue creciendo toda esta diversidad de mujeres, inspiraciones y musas. Yo viajo mucho por el Perú, cada región, en cada lugar, conozco cada mujer increíble. Son muy diversas las destapadas que nos presenta Sandra y no solo diversas en lo que representan sino también en la forma en la que han sido realizadas. Por ejemplo, acá en la Ñusta ha sido pintada con tintes naturales que vemos en esta foto porque como Sandra nos explicaba, ella recorre el Perú y ha podido recoger las herramientas, los insumos, las técnicas, los conocimientos ancestrales en este caso de mujeres que tiñen la lana con tintes naturales y que ella está utilizando para poder presentar su destapada Ñusta, en este caso desde Chinchero, Cusco. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de las figuras que has visto hasta ahora? Ver cada detalle de cómo representa ahí las cosas importantes de nuestro país, los colores, los dibujos, son muy bonitos ver cómo nuestro país es representado a través de las pinturas. Por lo que se puede apreciar, cada bloque está representado por una cierta región también, pero me encantó la Miss Perú, cómo está representada, típico, los colores de nuestra bandera. Nunca he venido a una exposición así y es la primera vez y me emociona tanto haber encontrado una diversidad más que nada texturas de todo lo que han hecho y que hayan representado así a la mujer también porque que yo sepa es una de las tapadas y que lo hayan pues... Y la verdad me encanta porque nunca había visto algo así. Estas son las destapadas que representan a las mujeres más antiguas del Perú, la dama de Chornacap y la señora de Cao, lo que nos habla del gran poder de las mujeres desde los tiempos incluso preincaicos. Es interesante conocer un poco también de la historia, ¿no? De las mujeres que representaron de alguna forma a pesar de que fue muy joven la señora de Cao tuvo una jerarquía muy importante casi casi similar al señor de Cipan y es bonito contarlo, ¿no? Contarlo con el arte porque también el arte es una herramienta que puede educar. Es muy bonito ver cómo lo representan las mujeres y así valoramos más con decir las mujeres el arte que también tiene nuestro país a través de sus pinturas que ha hecho son claramente detalladas y podemos respetar y valorar más. Y por supuesto también tenemos la representación de la mujer contemporánea en toda su diversidad. Victoria Santa Cruz, figura del siglo XX y otra figura del siglo XX también, Ima Sumac, extraordinaria cantante y la Miss Perú que también representa a las mujeres del Perú. Ella es la señorita Bicentenario, es una de las piezas principales prácticamente de esta exposición porque estamos en un año especial, ¿no? En el 2024 que fue donde realmente firmamos la independencia, ¿no? Y ella tiene todas las características, bueno, la he intervenido y le he pintado todas nuestras riquezas y todo, pero principalmente está el monumento de la Pampa de la Quínua, donde fue la última batalla donde logramos nuestra independencia. Así que es una estapada simbólica realmente importante para nosotros los peruanos, ¿no? ¿Qué te parece que una mujer tenga una exposición individual en una galería tan importante como esta? Me emociona mucho porque anteriormente no solamente era el hombre, ahora la mujer también puede hacer toda esta bonita exposición. La mayoría de veces las exposiciones las son hombres y que lo haya hecho una mujer pues hizo mucho que decir porque las mujeres ahora pueden hacer lo que no podían hacer antes, pues. Ya se le está dando más protagonismo a la mujer que, bueno, siempre lo tuvo, ¿no? Solo que ahora hay más espacio y se está entendiendo también por las diferentes acciones más que hay, ¿no? Debería haber mayor difusión, ¿no? Para poder enterarnos sobre este tipo de exposiciones. Yo creo que en la época de ahora la mujer no tiene que ocultarse por ninguna razón. Ninguna razón de la que fue en esa época porque yo creo que la mujer ahora sí enfrenta las cosas, ¿no? Este, muestra el rostro no necesita realmente ocultar nada para poder lucharla, ya sea bueno o sea malo. Y eso me parece algo bueno, ¿no? Yo creo que siendo de ese género me siento muy orgullosa de conocer muchas personas que luchan día a día, que emprenden, que salen adelante, inclusive solas. Por eso mi destapada es un homenaje a todas ellas que no se cubren. La exposición las destapadas estará en la Sala Límac del Museo Metropolitano de Lima y se puede visitar de manera gratuita de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche. Libros del poeta César Vallejo, libros de la intelectual Emilia Romero del Valle y documentos que permitieron la promulgación de la primera constitución del Perú ahora son parte de un importantísimo registro en la Unesco que pone ante los ojos del mundo textos de un valor histórico incalculable. ¿Quieren saber más? Acompáñennos en la siguiente incursión de David Gaviria. Fuertes los aplausos, por favor. Como siempre, modo bicentenario en los momentos más importantes de la cultura peruana. Hoy un total de 23 libros de César Vallejo, de la intelectual Emilia Romero del Valle y hasta la constitución de 1823 que son parte del patrimonio documental de la Biblioteca Nacional del Perú serán ingresados al registro peruano Memoria del Mundo Unesco por sus singularidades, antigüedad y por tener un gran valor y riqueza histórico. ¿Quieren conocer un poco más sobre esto? Acompáñennos. Reiteramos nuestro compromiso también para trabajar juntos para proteger y compartir este legado. Muchas gracias. Estamos en una ceremonia de incorporación del material bibliográfico documental de la Biblioteca Nacional del Perú al registro peruano Memoria del Mundo. Es muy importante este acto que hemos tenido porque significa en primer lugar un reconocimiento a un nivel internacional. Estamos hablando de los ocho textos de César Vallejo o unidades bibliográficas originales, las primeras ediciones. Para nosotros es una gran complacencia que Vallejo sea prácticamente el emblema del Perú en el mundo. Vallejo Mendoza uno de los pilares de la literatura peruana y una figura emblemática del vanguardismo del siglo XX. Los títulos de Vallejo son Trilce, Los Heraldos Negros, El Tusteno, Poemas Humanos, Reflexiones al P de Kremlin y Rusia ante el segundo plan quinquenal. En segundo lugar, Emilia Romero del Valle. Se está reconociendo de ella diez unidades bibliográficas de todo lo que fue su aporte intelectual en el siglo pasado, en la década del 40 al 50 aproximadamente, donde ella revela las costumbres, la vida cotidiana, las tradiciones de lo que fue aquel tiempo tanto Lima como algunas regiones del país. Estos textos tienen la importancia porque presentan la autógrafa de puño y letra de César Vallejo dedicada a reconocidos intelectuales peruanos de la época, sus contemporáneos, como José María Eguren, Aurelio Miro Quesada y uno dedicado a la misma Biblioteca Nacional. La producción literaria de Emilia Romero del Valle podemos decir que es un trabajo pionero en cuanto a intelectualidad femenina en las primeras décadas del siglo XX. Entonces estamos hablando de un hito fundacional y por otro lado tenemos en otro género la importancia de la publicación de estas primeras constituciones. La singularidad de todos estos documentos es que son primeras ediciones, tienen autógrafos o dedicatorias especiales, la relevancia del autor, la relevancia del contenido, es importante para ser patrimonio cultural de la nación. El ingreso de estas unidades bibliográficas en el registro peruano Memoria del Mundo es muy importante porque este registro es un registro internacional, es decir, ya empiezan a formar parte de la memoria, como es su nombre, del mundo, no solamente peruano. Para nosotros la Biblioteca Nacional del Perú es de grata complacencia que se haya hecho este reconocimiento por un lado como patrimonio cultural de la nación y luego como registro en lo que es el Comité Peruano de Memoria del Mundo. Ha sido un gusto acompañarlos y vivir junto a ustedes importantes celebraciones como el PUCYAY 2024 Edición Bicentenario. Semana a semana conoceremos más de las festividades que se verán en el marco de la conmemoración de nuestro Bicentenario 2024. Este programa llega gracias a la señal del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales aquí. Y recuerden que ya estamos en Modo Bicentenario. Los dejamos con el viral de la semana. ¡Nos vemos! Bicentenario Perú Bicentenario Perú Imagina el futuro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!